La ley de la atracción es una de las leyes de la metafísica, un nombre que parece medio raro, pero que en realidad no significa nada más que más allá de lo físico, más allá de lo que podemos ver y tocar, pero que es tan o más real que lo material. Para conversar sobre el tema, estamos con María Méndez, ella es terapista bioenergética, conferencista internacional y probablemente una de las personas que más sabe de metafísica en el Perú, codirectora además del Centro Runahuasi. Bienvenida María y gracias por hacerte un tiempo, porque se crees ocupadísima. No, gracias por la invitación y todo lo que se puede hacer para ayudar a las personas a encontrarse o reencontrarse, mejor dicho, estamos siempre a disposición. Hace un tiempo surgió este libro, El secreto, que hablaba de la ley de la atracción y fue un tremendo éxito en el mundo. La ley de la atracción es parte de las leyes de las cuales habla la metafísica, ¿cierto? Exactamente, sí. La metafísica sostiene que existen siete leyes y sobre estas siete leyes una de ellas es la ley del mentalismo, que quizás es la más importante, porque la mente crea. Entonces, a nosotros ponerle fuerza al pensamiento, le estamos dando el poder, el poder para lograr lo que nosotros querramos en la vida. Podría ser lograr cosas positivas como también cosas negativas. Por eso es que es importante estar atentos a lo que pensamos. Claro, porque estamos creando, aunque no estemos conscientes de que lo estamos haciendo. De alguna manera, atraemos por ley de atracción, definitivamente, la circunstancia de nuestra vida. Entonces, si nosotros estamos atentos a la calidad de pensamientos que tenemos, entonces, tomamos conciencia y podemos modificarlos. Por ejemplo, veíamos en este reportaje a este señor que decía que él, contrario al diagnóstico de los médicos, volvió a moverse, dejó el respirador artificial. En fin, es un cuadro realmente llamativo, ¿no? Porque estaba en un estado casi vegetativo. Sin embargo, su mente seguía funcionando perfectamente bien. ¿Cuáles serían las prácticas, por ejemplo, para incrementar el poder de la mente a tal nivel que pueda desencadenar en una curación contrario a cualquier proyección médica? Su convicción interna era tan fuerte que logró. Si tú tienes y le pones toda la fuerza a un proyecto que quieres llevar adelante, es muy probable que encuentres las soluciones. Cuando uno se compromete realmente con algo y cuando hablo de comprometerse, hablo de comprometerse desde el fondo de tu corazón, desde tu verdadero ser. Entonces, ahí hay fuerza. Y no dudas. O sea, tienes la convicción de que vas a lograr esto. ¿Cómo se explica esto de que el universo responde a nuestros pensamientos y sentimientos? Lo que yo irradie al universo a través de mis pensamientos, mis actitudes, etc., va a regresar a mí, por ley de atracción. Entonces, si yo le doy al universo cosas positivas, el universo me devuelve las cosas positivas. Y regresa de las maneras menos pensadas. Viene de la forma más increíble. Estás en un momento difícil, en una situación que estás a punto de no saber qué hacer, no encuentras soluciones. Y si tú siempre has actuado bien, en algún momento alguien va a venir y te va a dar la mano, te va a dar la solución y vas a poder salir de esa situación. ¿Qué cosa hace una persona que quiere lograr un objetivo o que quiere salir de una situación que la está destruyendo? ¿Cómo entrena su mente? ¿Qué hace? ¿Piensa, visualiza, reza? ¿Qué estrategia puede aplicar? Visualizar la situación como quisiera que fuera. Escribir frases que deshago estas situaciones negativas de mi vida, las quemo, las entrego al universo. ¿Qué libro le recomendarías a una persona que quiere ahondar en el tema y donde pueda encontrar, digamos, cosas que puede poner en práctica de una manera sencilla? Bueno, uno de los libros que ya está tan difundido es la ley de atracción de Dipra Chopra, ¿no? Tenemos los cuatro cuerdos. Después, Luisa Hay, que también es una persona que ha dejado... ...ama tu vida. Sí, una persona que se curó de cáncer. Sí, que se curó de cáncer. Y lo bueno es que ella tiene una especie de diccionario, si quieres, de acuerdo a las dolencias de cada persona. Entonces, tiene una frase positiva que tú puedes ir trabajando. O sea, tiene libros en los cuales te enseña cómo puedes lograr esto. Bueno, muchísimas gracias, María, por habernos acompañado. Y, bueno, ya saben, todo empieza en la mente. Me acuerdo una vez, no sé, en esta conversación lo recordaba, conversando con John Travolta, le preguntaba cómo hizo para salir de ese momento en el cual después de sábado, fiesta de sábado por la noche, quedó sin trabajo, prácticamente vetado por la industria. Y él dice que trabajó, bueno, en la cientología, ese fue su camino, pero que una de las cosas importantísimas fue comprender que tenía que prohibirle a su mente y estar sumamente atento para no permitirse el lujo de ningún pensamiento negativo. Así es que, bueno, así es como hay que estar controlando a este poder que tenemos y que tenemos que manejar nosotros en lugar de que nos maneje, que es la mente. Gracias, María, por habernos acompañado. Gracias, Mabín, a ustedes por la invitación y en la medida que podamos contribuir en algo a despertar conciencias y, en este caso, ayudar a tomar, darnos cuenta de la importancia y la trascendencia de la mente, siempre estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias.